Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dakea aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que es el LOL, es el maldito LOL máximo cuando lo ves dices, pero esto como gana? y si os lo tengo aquí en pantalla y es un mazo de best of one aunque se puede jugar con su banquillo, que igualmente estará en la descripción ya sabéis que si me estáis viendo aquí es que estoy en Twitch, bla 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 un mazo sencillo que lleva tres piezas del combo, una es esta el bucanero este que cuando ataca, ah no, que cuando descartas carta haces un daño a un oponente ¿vale? y que aparte que si descartas carta cuando ataca, robas carta y hace un daño bueno, hace un daño por su habilidad luego tenemos el Ventic Biomancer, este cuando se le pone un contador encima robamos carta y descartamos carta y luego viene Elliot, que es la otra pieza del combo que es que cuando una criatura, cuando tú ganas vida pones un contador en cada criatura total, que los que habéis hecho un poquito de cuentas os dais cuenta perfectamente que estas tres cartas entre sí forman el combazo las tienes que tener las tres en juego y tienes que poder pagarlo vale, sí pero todo lo demás es robar control dreamtrauler el spec que te recupera las cosas del combo y aquí tenéis la Gur Biomancer está muy guapa yo la tengo como Gur Combo pero ahí tenéis la Yesky Biomancer que está muy guapa la vamos a jugar y espero que disfrutéis este mazo tanto como yo al jugarlo porque me he hecho una partida y le he combado un mono green stomp y esperemos que no nos juegue mucho control porque obviamente ya sabemos que si llevan counters se va a hacer difícil a menos que saquemos un Teferi o algo similar porque si no difícil vale, acordaos que yo a las ocho y a las nueve y media ahora cerraré directo y y volveré en un ratito nos lo quedamos parece bastante buena esta mano hasta que empieza él ah no, empiezo yo yo voy a pagar dos vidas y voy a meter a este quizás la tendría que haber pagado con el blanco pero bueno ahí está vale a ver a ver lo puedo engordar mira que roto está el mazo tío empiezas ya robas carta descartas carta ahora mismo esto no me sirve de nada no lo voy a poder pagar tengo un 2-2 aquí genial él empieza lento 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 nosotros vamos a apagar otras viditas y nos vamos a bajar el teferi para que sea su preocupación vamos a pegar a ver lo bueno es que tiene el modo beatdown pero claro no he llegado a pensar que fuera hasta bueno la verdad oh men vale lo bueno lo bueno que nosotros tenemos este que cuidadín nos faltaría la última pieza del combo los que os habéis quedado con la copla ya os haréis una idea de como va la cosa vale esto nos dará una llanurita que nos irá bien y está la llanurita que nos bajaremos por cierto luego hacemos esto hacemos esto primero lo bajamos así pam robamos quiero la tierra y ahora le hacemos esto aquí ¿por qué no? ahí sí porque nos robaremos dos cartas vale perfecto y pasamos de momento a ver sus counters y tal están fukeados por el teferi nos intentará matar el venti no nos mata el teferi genial a ver solo nos falta una parte del combo chicos pero de toda manera tenemos a este amigo el amiguito le ponemos un 4-4 bajamos esto atacamos con eso y le damos vínculo vital ahí está y robamos descartamos esto fuera aunque me iba bien para el Dream Trailer bueno parece que el mazo tiene su tontería pero mi idea era que tuviera el combo no que pegara esto solo pero bueno está gracioso la pena es que tendríamos que haber hecho más uno al teferi para ese Otofkaya Doom for a told ok esto obviamente a ver de momento mira amigo te hago dos y luego bajo esto 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 aquí ok y ahora le doy esto pam aquí lo engordamos descartamos y él tiene que sacrificar ahora cualquier cosa uno Tofkaya eso es que tiene otro todos tenemos el Omen of the Sea perfecto esta partida está quedando cremita y eso que no estamos con el combo supongo que la parte control uff bueno robaremos carta perfecto nice robadilla de carta le podemos hacer la del Teferi y Omen no resolver esto fuera uff menos mal vale tenemos la de Teferi al Biomancer esto le subiremos esto perfecto y bajaremos esto porque no que nos dé una cartita uff ni esto ni esto porque necesitamos el otro bicho del combo uff nada bueno tenemos esto para ir sacrificando el Teferi le da miedo genialísimo se va a quedar en una partida y quizás no vayáis a ver el combo y me daría extrema rabia lo bueno es que el bicho tiene jaste así que interesante como más mínimo interesante ok de un foretol a que a huevo pot of kaya al Teferi genius genius men genius genius total eh genius total a ver esto primero para el Scry que mierda vamos a bajar esto que tengamos cositas para sacrificar el Doom vamos a bajar esto y aquí y aquí le vamos a hacer que tenga vínculo vital para que se active pero con dos por uno pam robo descarto la llanura que me la ha visto y me quedo eso como si fuera algo bueno que es la así la fail he visto que se me ha suscrito gente que guay que guay a la verga el Elliot hostis me acaba de quitar parte del combo la verdad a ver parece correcto me parece correctísimo me parece extremamente correcto vale y ahora uff vale tenemos el combo eh vamos a probar pam pam y luego llega el combo ¿no? bueno ya lo veis que cuesta de ensamblar un poquito pero cuidado eh que si ahora se gira nosotros hacemos la del Teferi tira el counter al Teferi ok que exilias el Prision Realm ok y luego que exilias el Prision Realm nice vale perfecto ahora le podemos combar creo son 3 resolver esto perfecto ahora nos ganamos dos vidas que siempre ayudan vale entonces thinking esto counter ahí no vale entonces esto ¿sí? 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 la pena que nos falta el maná por el Teferi pero bueno pues le pegamos la castaña aunque tengamos el combo y gracias al Teferi uski y G la verdad que igualmente ya veis que teníamos el combo porque solo era darle live link a esto y ya era infinito el combo pero él explotó porque sabe que este mazo está super mega loco ya sabéis chicos hemos subido a Tier 3 bueno estaba troleando o sea que estoy un poquito bajo pero os agradece estar en Tier 3 a punto de subir ya a Bayamon y luego otra vez a Mythic y todo el tema porque vaya risa vaya mazo más troll ya sabéis chicos que le podéis dejar un buen like al vídeo os dejaré en la descripción del mismo la lista de este mazo y espero que lo gocéis porque es súper divertido pero súper divertido y sin querer sin querer antes he combado y ahora no pero sin querer ha estado muy 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 guapo así que dejad un buen like y suscribíos los que no estéis dadle a la campanita porque si no nos avisaréis de estos mazos tan hiper chetados para el metajuego de la nueva temporada de Magic Arena ha sido Maestro Daque chao